Que locura de esto, me enamoro siempre del amor prohibido Me cegó tus ojos, me tapó tu boca, corazón delito Es que voy pensando de estar escapando con tu gilipo Si ya no lo quieres, no va a soler Me la haré contigo Solo más hermoso que tuve en mis manos, no quiero perderse Con llamadito me alegra la vida, yo sé que me quieres Soy un zorro viejo, te daré la pata que mereces Si vas a ser mía, de alguien que caiga fuerte lo que crece Que locura de esto, me enamoro siempre del amor prohibido Me cegó tus ojos, me tapó tu boca, corazón delito Es que voy pensando de estar escapando con tu gilipo Si ya no lo quieres, no va a soler Quédate conmigo Solo más hermoso que tuve en mis manos, no quiero perderte Con llamadito me alegra la vida, yo sé que me quieres Soy un zorro viejo, te daré la pata que mereces Si vas a ser mía, de alguien que caiga fuerte lo que crece Que locura que tengo, me enamoro siempre del amor prohibido Me cegó tus ojos, me tapó tu boca, corazón delito Estoy encantado, me enamoro siempre del amor prohibido Si ya no lo quieres, no va a soler Quédate conmigo Seguimos, seguimos Gracias a ti, Karamba Decir bien, decir amor no significa nada Las palabras sinceras que tiene malo, deja de esperanza De mi alma nace, solo palabras fracasas Preguntas y respuestas, si no hay esperanza Un amor como el mío no se puede olvidar como una piedra no frío No se puede quemar porque cayó del fuego No se puede quemar porque llamo nuestro fuego Sueños que son amor, sueños que son dolor Yo necesito saber de cosas Si quieres ser mi amor Propagiarci No se puede quemar, sueños que son dolor sueños que son dolor yo necesito saber qué cosa quiere ser mi amante yeah